Parte 1 de por qué Mona, la madre de Homero, es la peor madre de los Simpson Todos sabemos que la madre de Homero desapareció y les explico el por qué y cómo eso la encaminó a convertirse en la peor madre de los Simpson Mona Simpson obtuvo un espíritu rebelde y se preguntarán cómo lo obtuvo Pues la respuesta es más ridícula de lo que creen, ya que pasó al ver a un jugador de fútbol de pelo largo Luego de obtener este espíritu rebelde, se unió a un grupo de protestantes que causaron daño en unas instalaciones del señor Burns Dejándose ver la cara y huyendo de la ciudad para siempre, se despidió de Homero y termina dejando a un pobre chico con un agujero emocional que solo podía ser llenado con comida Y también dejó a Abe Simpson, a un ex comandante de la guerra, solo cuidando de su hijo Mona, la madre de Homero, es la peor madre de los Simpson Hubo una vez en la que Homero fingió su deceso para no trabajar Mona, al enterarse de eso y después de tantos años, decide por fin volver a Springfield para ver a Homero Ella creyendo que él había fallecido Luego de que Homero disfrute el tiempo con la madre que lo abandonó Ella es descubierta y nos enteramos que es una fugitiva de la ley Así que usando a Homero y a su familia, ella escapa abandonando otra vez a su hijo Dejándolo de nuevo el corazón roto Por cierto, me dan una gran mano si comparten el video Ya que creo que tengo un Shadow Ban Y si este video recibe mucho apoyo, pronto tendremos la tercera parte de por qué Mona, la peor madre de los Simpson Parte 3 Mona le deja mensajes anónimos en el periódico a Homero El cual los cita a un lugar Llegando a ese lugar, se reencuentran y Homero tiene una montaña rusa de emociones Debido a los constantes abandonos y reapariciones de su madre Mona es enjuiciada y liberada gracias a los llantos de Homero Pero Burns hace que admita otro crimen Y ahora si va a prisión, como debió ser desde un principio Homero trata de evitar que encierren a su madre Y esta tira a su hijo de un autobús Para próximamente fingir su fallecimiento Y nuevamente dejando devastado a su hijo Espero que hayan disfrutado Y recuerden darle like para la cuarta parte de Mona, la peor madre de los Simpson Parte 4 Iba a hablar de un capítulo en específico Pero mejor lo dejo para la parte final Como muchos ya sabemos La razón por la cual Homero come mucho Llegando al punto de ser mortal Y que por esa misma razón En el futuro adquiera una adicción al alcohol Esto explicado por Moe Es debido a los traumas causados por el abandono de su madre Y no es suficiente con esto Cuando ella regresa lo abandona nuevamente Y eso ocurre una tercera vez En la que incluso finge su deceso Y vemos a Homero devastado tras lo ocurrido Y cuando aparece nuevamente en la vida de Homero Este ya no confía en ella Y ocurre algo que mejor lo hablamos en la parte 5 De Mona, la peor madre de los Simpson Parte 5 Cuando la familia Simpson salió de casa Al regresar vieron que irrumpieron en su propiedad Y resultó ser Mona Que cometió un crimen al entrar sin permiso a la casa Y cuando llegó trata de forzar el amor de Homero El cual ya quedó severamente traumado Por sus anteriores comportamientos De volver, irse, etc Homero no la perdona Pero luego sí Y se dirige a ella durante la noche Para hacer las paces Pero es ahí donde nos enteramos Que Mona había fallecido Dándonos uno de los momentos más tristes de esta serie Y como última voluntad Obliga a Homero a que tire sus cenizas En un lugar y a una hora específica Ocultándole el hecho de que en realidad Este era su último ataque hippie Contra Burns Sin importarle los sentimientos de su hijo Ni de su familia Y por cierto Muchas gracias por llegar hasta el final De esta serie llamada